Lo cierto es que los indígenas de Chiapas viven un rezago histórico que a todos nos ofende. Lo importante es reanudar el diálogo para resolver el conflicto y que el gran esfuerzo social que se está haciendo en Chiapas llegue también a las zonas zapatistas. Hablemos de mexicano a mexicano. Gobierno de la República